Este segmento de noticias es patrocinado por Hoffman, impulsado por confianza. Este domingo la vía City Fast Track se convertirá en escenario del maratón de 15 kilómetros desde Downtown Britain hasta Hartford. Este domingo 3 de mayo va a haber una carrera a través de toda la guía vía fija de City Fast Track. Los autobuses no van a correr en la City Fast Track ese día de las 8 de la mañana a las más o menos a las 12 del día. Pero puedes tomar tu autobús de todas maneras afuera de las estaciones de City Fast Track. Los espectadores podrán ver la carrera desde la vía peatonal de la estación de New Britain hasta Newington o cualquier estación de City Fast Track. Nosotros queremos que si puedes venir, vengas a participar, a echarle porros a tus amigos que vayan a correr. Puedes venir a ver las nuevas instalaciones de City Fast Track que han estado en funcionamiento por tres semanas y el público lo ha aceptado enormemente. Para más información acerca de la carrera y los horarios visita cityfasttrack.com. Les saludo Vanessa Rivera. Gracias. Gracias. Gracias.